Hola a todos, bienvenidos al canal de Ingeniería Estelar, soy Mariano Sanz, soy el SGT cósmico y hoy vamos a empezar con la primera parte o el vídeo número uno de la saga de vídeos hablando de las pirámides de Egipto. Hoy vamos a ver qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se construyeron. Va a ser un vídeo muy interesante, un pelín largo porque hay muchos datos, pero va a ser interesante. Bueno, antes de nada, como siempre hago, aclaro y agradezco evidentemente toda la información que nos da Robert y Gosia y las tagetianas y deciros que este canal no ha sido creado para modificar el sentido contexto de los mensajes de nuestras amigas tagetianas y sbalunianas, que simplemente lo que pretende este canal es enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista no están claros o son confusos. La interpretación o análisis o ese SGT cósmica que yo realizo de estos conceptos son exclusivamente míos y pueden decir desde luego de la interpretación de otras personas. Los conceptos básicos extraterrestres que analizamos vienen de los de los vídeos o de los vídeos divulgativos de Robert o Gosia principalmente. Bueno, este canal apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia y Robert de nuestras amigas tagetianas y sbalunianas y por eso les doy muchas gracias por su inmensa labor. También quiero agradecer a todo el equipo tagetiano por toda la información y todo lo que comparten a los humanos de este planeta. Bueno, desde el punto de vista terrestre, digamos, vamos a hacer un análisis. Ya sabéis que no me gusta ir en detalle a los conceptos terrestres. Mi tiempo prefiero dedicarlo al concepto extraterrestre, pero simplemente una pincelada sobre lo que la ciencia oficial piensa de las pirámides. Dividiría los puntos, igual que el título del vídeo, en qué, por qué, dónde, quién, cuándo, cómo se hicieron las pirámides y luego la visión de la arqueología alternativa. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista oficial o de la arqueología oficial, ¿qué y por qué? Bueno, pues básicamente lo que vienen a decirnos es que las pirámides se construyeron con fines religiosos. La mayoría fueron construidas como tumbas en las que se enterraban los faraones del país y sus consortes durante los periodos del Imperio Antiguo y Medio. El hecho es que nunca se han encontrado ninguna momia en las pirámides, sobre todo las más importantes, nunca se encontraron momias. Hay una, dicen por ahí, que efectivamente como había mucho depredador y mucho saqueador de tumbas, pues los reyes o los faraones empezaron a enterrarse dentro de lo que es el Valle de los Reyes. ¿Vale? Entonces, bueno, eso simplemente es una idea para tapar la realidad y es que las pirámides jamás fueron tumbas. Bueno, de esta manera se facilita, según dicen los expertos arqueólogos oficiales, que al enterrar el faraón o sus consortes allí en las pirámides, se facilita el viaje al cielo en forma de estrellas y permite que su esencia perdure para siempre en la forma de esas monumentales construcciones. Bueno, pues eso es lo que dice la arqueología oficial de por qué se construyeron las pirámides. ¿Dónde? Bueno, aquí realmente no hay datos objetivos que demuestren por qué las pirámides de Egipto se construyeron allí. No hay datos. Parece ser que para la ciencia oficial la construcción sobre líneas ley es irrelevante o incluso no lo relaciona. Probablemente lo sepan, lo que pasa es que no lo hacen visible al usuario normal. Aquí pongo que como dato curioso, Robert Bauer y Adrián Gilbert, que son expertos o son investigadores, en su libro del misterio de Orión proponen la posibilidad de que la posición de la grande pirámide de Egipto siguiera el orden que ocupaban las estrellas del cinturón de Orión en el año 10.400 a.C. Esto nos da una idea más o menos de cuándo fueron construidas, que luego hablaremos de ello. A esta posibilidad, Sbaru nos dice que es desinformación deliberada, ¿vale? Entonces, que estuvieran construidas de esa forma es simplemente desinformación. Para que no miremos más allá, desinformación antigua, para que solo vean a Orión. No pueden ver más allá con esto, ¿no? Entonces ya son iguales que en la misma posición que Orión y por lo tanto ya no miramos más allá. Los mejores datos antiguos nos dicen que fueron puestos así, alineadas con Orión, como distractor. Eso es lo que nos dice Sbaru, ¿vale? Los documentos son egipcios antiguos. Bueno, ¿quién? Según el historiador griego y geógrafo Herodoto, que escribió en el siglo V a.C., o sea, 500 años a.C., es el cronista e historiador más antiguo conocido de la era de las pirámides egipcias. Según sus cuentas, la mano de obra que construyó la gran pirámide de Keops ascendía a más de 100.000 personas o 100.000 obreros. Pero Herodoto visitó las pirámides 2.700 años después de su construcción y su impresionante figura fue una conjetura fundamentada basada en rumores. O sea, que él no lo vio, básicamente, y por lo tanto es una conjetura o un rumor que fueran 100.000 personas o trabajadores los que estuvieran allí construyendo la pirámide. Los egiptólogos modernos creen que el número real más cercano es de unas 20.000 personas o 20.000 trabajadores. Bueno, nuestro amigo y queridísimo director general de Giza, el doctor Zahi Hawass, dice que son enormemente afortunados de haber encontrado una evidencia de que eran los egipcios los que construyeron las pirámides. Entonces, junto con otro arqueólogo, un tal Mark Lehner, encontraron la evidencia sobre unos papiros encontrados en el 2013, donde se especificaba exactamente cómo se hacían las pirámides, dónde estaban los asentamientos, el campamento de los trabajadores, que se encontró una panadería. También se encontraron inscripciones jeroglíficas del supervisor del sitio de la pirámide, el capataz del lado oeste de la pirámide, el artesano, el hombre de la estatua del capataz del artesano, el inspector de la construcción del tumbas, el director de construcción de tumbas, todos, absolutamente todos los títulos que encontraron en el pergamino, pues esos dan como validez que los propios egipcios, espero que no me oiga Zahi y Jaguar, fueron los que construyeron las pirámides, cuando esto no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, intentan ocultar toda la información posible, Zahi y Jaguar sabéis lo que hay debajo de la Esfinge, lo que pasa es que lo tienen callado. Bueno, más, este hombre dice, o sigue diciendo, que ¿quién construyó las pirámides? Pues fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides. Entonces, esta es una aseveración categórica que no puede ser refutada. No son los judíos, como se ha dicho anteriormente, o esclavos judíos, no son gente de una violación perdida ni nada. No están fuera del espacio, o sea, que no son extraterrestres. Son egipcios, mundos y lirondos, y sus esqueletos están aquí y fueron examinados por eruditos médicos y la raza de todas las personas que encontramos respaldadas completamente que son egipcios, ¿vale? Entonces, tienen un montón de eruditos científicos respaldando la idea de que fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides. Así que, si lo dice él, pues no hay duda. Bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue la pirámide construida? Pues, volviendo otra vez al director general de Giza, dice que la gran pirámide está fechada con toda evidencia, pero absolutamente toda evidencia, en el año 4.600, bueno, hace 4.600 años. Serían como 2.000 y pico antes de Cristo. Y fue justamente en el reinado de Keops. ¡Qué casualidad! Y tardaron entre 20 y 40 años. Esto no lo han podido determinar mucho, pero bueno. Entonces, yo he hecho aquí una pequeña cuenta, ¿vale? En el caso de que tardaran 40 años, que son 14.600 días, luego lo veremos más adelante, la pirámide de Keops tiene unos 2.300.000 bloques, dividido entre los días, pues tendríamos que poner 158 bloques por día. 158 bloques por día de una media de 2,5 toneladas cada uno. Yo la verdad es que lo veo difícil. Y solo con 20.000 hombres. Bueno, 20.000 hombres, 20 años o incluso 40. 150.000, si fueran 20 años sería como el doble, o sea, serían casi 400 bloques. 20.000 hombres, 20 años o 40. Me parecen cifras que dan mucho que pensar. Bueno, ¿cómo construyeron esto? La mayoría de las hipótesis de su construcción se basan en la idea de unas enormes piedras que fueron cortadas con cinceles de cobre, o sea, no solo los 20 años o los 40 incluyen el cortado de la piedra, el transportar la piedra a la pirámide y el colocarla. O sea, todo eso en 20 años, 20.000 hombres, pues me parece que se sale fuera de madre. Entonces, las piedras fueron cortadas con cinceles de cobre, como veis aquí en la imagen, esto es una imagen muy ilustrativa, de canteras próximas, normalmente suelen ser la cantera de Asuán, y estos bloques fueron arrastrados y utilizados en la construcción de las pirámides. O sea, fueron arrastrados así, imaginaros, 20 años, 20 años no tienes bastante ni para arrastrar un bloque, con 20.000 hombres. Bueno, pues vamos a ver ahora algunos datos sobre la arqueología alternativa tan desprestigiada, denostada y despreciada realmente, ¿no? La gente se ríen de ellos por sus hipótesis, ¿no? La hipótesis que más relevancia tiene es la que se llama hipótesis de los antiguos astronautas, la que tenéis aquí abajo, y lo llaman que es pseudociencia, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí una lista de investigadores y científicos que, bueno, han hablado de soluciones alternativas o sea, la construcción de las pirámides, ¿vale? Sería muy interesante leer a cada uno de estos para ver qué opinan al respecto, ¿de acuerdo? La mayoría de todos ellos piensan que las pirámides las construyeron seres fuera de este planeta. Bueno, ¿qué piensa la arqueología alternativa? Bueno, pues que, por ejemplo, ¿por qué se construyeron? Pues una de las explicaciones que da la arqueología no oficial es que las pirámides se habían construido para la observación de las estrellas, ya que se cree que eso derivó en una mejora tecnológica sin precedentes en esta civilización. O sea, aquí yo me pregunto mirando las estrellas... Yo miro todas las noches por la ventana las estrellas y no me hago mejor tecnólogo ni mi tecnología aumenta. Entonces, no sé qué quiere decir exactamente esto. Pero bueno, en principio una de las posibilidades de por qué se construyeron las pirámides era para hacer observatorios de las estrellas, ¿vale? Hay otros investigadores como Christopher Thun que dice que la gran pirámide es una maquería de equilibrio y muy avanzada técnicamente. Ha hecho un montón de estudios científicos y técnicos y llega a esta conclusión. Y dice que es una poderosa central de energía. Aquí ya se va apareciendo algo más a lo que nos han comentado nuestras amigas tarjetianas, ¿vale? Y luego otra explicación era en que las pirámides de Egipto eran balizas espaciales. Ahora lo veremos. ¿Dónde? Bueno, según nuestro amigo Cecharia Sitchin acordaros que nos han dicho tantas veces que Cecharia Sitchin es del cabal grado 33 mason pues dice que argumenta que fueron construidos allí porque formaban parte de lo que es un corredor aeroespacial y actuaban como balizas. ¿Veis aquí? En este dibujo que aparece en uno de sus libros ¿De acuerdo? Que lo tengo aquí. No sé si lo veis Es la escalera al cielo de Cecharia Sitchin No se ve bien, ¿no? Ahora aquí Pues en este libro aparece el corredor este aeroespacial y era una de las balizas junto con otros localizaciones Por ejemplo el centro de control de la misión estaba aquí en este punto ¿De acuerdo? Jerusalén era el... Perdón El centro de control de la misión era Jerusalén Balbeck era uno de los puntos importantes dentro de ese corredor aeroespacial ¿Vale? Bueno, esta es una de las de las argumentaciones de por qué estaban allí exactamente las pirámides de Egipto ¿Vale? Luego ¿Quién lo construyó? Pues algunos investigadores dicen que los constructores fueron los habitantes de la ciudad perdida de Atlántida e incluso los extraterrestres Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo Los habitantes de la ciudad perdida de Atlántida pues eran de todas las razas habidas y voraber y los extraterrestres serían ellos mismos ¿Vale? Entonces aquí Erich von Daniken pues se acerca un poco a la verdad Bueno ¿Cuándo fueron construidas? Aquí hago referencia a un egiptólogo francés creo que es que es Schoeller de Lubitz que especuló sobre el cuerpo de la Esfinge que fue erosionado por diluvios y que por lo tanto la Esfinge debe ser anterior a ellos afirmando además a ellos quiere decir a los monumentos o a las propias construcciones de las pirámides tenía que ser anterior puesto que hay una erosión por diluvios que no tienen las pirámides entonces llega a la conclusión de que la propia Esfinge tiene que ser anterior a las pirámides y afirma que además el conocimiento antiguo de Egipto se originó en unos colonos o refugiados del continente unido de la Atlántida aquí también habla de Atlantes que construyeron las pirámides ¿Vale? y también la Esfinge el registrólogo alternativo John Anthony West inspirado por las ideas de Swaller atribuyó la erosión de las fundaciones del Nilo de entre el 15.000 y 10.000 bueno aquí en este caso no parece estar muy acertado John Anthony West pero sí que el tiempo se asemeja a lo que realmente nos han dicho nuestras amigas esbaruñanas del diluvio uníver al que fue sobre el 12.500 hace 12.500 años como dato curioso el propio Robert Bauer y Adrián Gilbert en su libro El misterio de Orión que tengo aquí también en este libro que os recomiendo que leáis muy interesante Robert Bauer y Adrián Gilbert dice o proponen la posibilidad de que la posición de las grandes pirámides de Egipto siguiera el orden que ocupaba las estrellas del centurión de Herón en el año 10.400 bueno esto se aproxima mucho a lo que nos han dicho Esbaru más concretamente y aunque Esbaru nos dice que que calcular fechas anteriores al diluvio es muy difícil probablemente Robert Bauer y Adrián Gilbert estuvieran muy acertados a la hora de predecir cuando o de dilucidar cuando fueron construidas las pirámides ¿cómo? bueno pues si se asume que la construyeron razas extraterrestres es de suponer también que la tecnología empleada superaba la existente hoy por mucho no se han encontrado dichas herramientas por lo menos no hay evidencias pero si si hay evidencias de la utilización de las mismas ¿vale? entonces cuyos efectos sobre la piedra son imposibles de replicar hoy en día por ejemplo se hablan de unos taladros sobre la piedra que sugieren la utilización de brocas con la punta muy dura y cuya velocidad de penetración supera la de hoy en día ¿vale? entonces de las cosas que yo he leído una de ellas es esta también de las cosas que he visto se han encontrado al analizar la piedra de los bloques o la roca de los bloques de la gran pirámide se han encontrado pelos humanos dentro de la piedra lo cual nos quiere decir que probablemente esas piedras eran líquidas o fueron líquidas en algún momento y luego las exactas y precisas dimensiones utilizadas en la construcción que coinciden con medidas astronómicas etcétera etcétera en ese caso por ejemplo Juan José Benitez en uno de sus vídeos de youtube nos dice que los antiguos egipcios o los antiguos constructores emplearon lo que es el codo egipcio que dos codos egipcios sería la longitud equivalente a un metro exactamente como unos 98 centímetros ¿vale? y esa medida exacta es la que han dado recientemente en las medidas de la tierra justamente con la medición de por satélite de lo que es el diámetro de la tierra de ahí sale el metro y el metro sale exactamente con las nuevas medidas 98 centímetros o sea que ya los antiguos constructores de las pirámides ya sabían que el metro por así decirlo eran 98 centímetros también os aconsejo que veáis este vídeo de JJ Benitez bueno vamos a ver ahora después de este breve repaso a lo que hay como concepto terrestre sobre las pirámides vamos a ver que nos explican nuestras amigas tarjetianas básicamente es Baru que es la que habla de todo esto vamos a hacer lo mismo vamos a hablar el qué y por qué dónde, quién, cuándo y cómo y luego por último las referencias y la frase del día bueno ¿por qué? bueno pues según es Baru se necesitaban generadores de energía libre y potenciadores de conciencia o sea realmente las pirámides estaban construidas para hacer esto entonces los potenciadores de conciencia eran para viajes sin nave más detalles en los próximos vídeos veremos en los próximos vídeos más detalles sobre esto sobre tanto el generador de energía libre como potenciadores de conciencia ¿vale? son centrales energéticas a nivel planetario ¿vale? por eso son tan tan grandes como generador de energía libre suministra electricidad a la base y a las instalaciones cercanas y la base como veremos luego más adelante son unos duns subterráneas debajo de la de la esfinge ¿vale? el alcance de manipulación de frecuencias en conjunto con otras pirámides en el planeta para la manipulación de frecuencias planetarias desde abajo es decir también se utilizaban para manipulación de frecuencias planetarias y dice aquí que era la naturalización y manipulación de frecuencias de la matriz lunar es decir las pirámides también se construyeron para potenciar el efecto de la matriz lunar el portal dimensional físico que es lo que son también las pirámides y portal dimensional para viajes astrales esto es lo que eran realmente las pirámides o era el sentido de la construcción de las pirámides ¿no? ¿y por qué en este lugar? porque era una estación de paso había dos como os he dicho dos duns debajo de la esfinge y porque era una estación de paso base mayormente subterráneo de dos niveles ¿vale? bueno yo como lo veo es así esta sería por así decirlo a nivel tierra la pirámide encima como generador de energía libre lo que haría es generar electricidad para los dos duns que había debajo de la esfinge ¿vale? esta sería el acceso desde la parte de arriba recordad que siempre se ha dicho que había un acceso a la parte de arriba y en la oreja hay un accionador pues para abrir la puerta o lo que sea y luego una conexión entre los dos duns ¿vale? son las pirámides son centrales energéticas a nivel planetario y también influyen sobre las líneas ley ¿vale? básicamente o sea la generación de energía influye de una forma radical en la energía que corre por las líneas ley y lo que dice ella es porque era una base de estación de paso o base mayormente subterránea a dos niveles durante la construcción de la pirámide el lugar era un puerto multicultural espacial evidentemente mientras como era ahora veremos quién construyó la pirámide pues había muchas razas por lo tanto se convirtió en un puerto multicultural espacial ¿vale? vale ¿dónde? pues en Egipto ¿por qué? porque está en un lugar específico como en el centro geométrico de la tierra sobre las líneas ley y esto aumenta la eficiencia de la energía de las pirámides y también distribuye y conecta la distribución de energía con otras pirámides en otras partes del mundo mayormente sobre las líneas ley o sea las líneas las pirámides en otras partes del mundo se construyen sobre líneas ley mayormente ¿vale? aquí nos dice Baru que las pirámides eran parte del sistema para subir la frecuencia del planeta y eran parte de una red piramidal puestas todas sobre las líneas ley planetarias y puntos estratégicos por todo el planeta en donde la energía está más amplificada por el mismo proceso energético de las pirámides ¿vale? digamos que las centrales nucleares serían todo al contrario de las pirámides serían elementos para bajar la frecuencia y la energía de las líneas ley como es el caso de Chernobyl o Fukushima en Japón bueno aquí un poco de para saber lo de las líneas ley que son y dónde están ubicadas aquí os he puesto este gráfico básicamente las líneas ley son de energía elemental que fluyen directamente debajo de la superficie de la tierra cada uno de ellos corresponde a una onda sinusoidal que tiene una curva hacia abajo y otra hacia arriba como todas curvas sinusoidales de acuerdo las líneas ley o más apropiadamente los canales de energía giran alrededor de los propios ejes de sus propios ejes y tienden como unos 100 kilómetros de ancho la fuerza vital fluye a través de las cinco líneas ley y energiza los mundos vegetal animal y humano fijaros exactamente que en Giza en la plataforma de Giza se cruzan dos líneas ley aquí en este punto digamos que la canalización de energía a través de las líneas ley es máxima como en el Arcores que debe ser las Islas Azores y el Monte Sashta en Estados Unidos en el Xi'an también en Aires Rock en Australia y en otros lugares que están sin determinar aquí sería no sé qué es esto Megimi Mururoa en el Pacífico y otra aquí en el Atlántico pero fijaros que justamente aquí en este cruce se encuentra Giza bueno de esas cinco líneas principales ley se crean tres rejillas una es llamada la rejilla piramidal otra la rejilla tetaédrica y la otra dodecaédrica esta última es otro cuerpo platónico con doce superficies de cinco lados diez alrededor de la Tierra y una sobre cada uno de los polos si consideramos esto que fuera esférico estas diez líneas que veis aquí serían nueve más el borde que se junta con este se juntaría en un único punto que sería justamente el Antártico y abajo sería la Antártida entonces esos son los diez las diez alrededor de la Tierra y una sobre cada uno de los polos aunque no se puede ver en el mapa bidimensional estos dos son los puntos de pivote o sea digamos tanto el polo norte como el polo sur son los puntos de pivote y con las cinco esquinas conectadas a una línea ley con el punto de pivote que corresponde a los polos de la Tierra y al campo magnético vale entonces justamente los pivotes corresponden a los polos de la Tierra y al campo magnético de la misma vale donde se concentran digamos por así decirlo la energía de las líneas ley bueno quien construyó la pirámide las pirámides son de construcción 100% estelar es decir según nos dice Esbaru aquí ni fueron construidas por egipcios ni por esclavos judíos ni nada de eso no son de la población indígena vale entonces son anteriores a la misma cultura egipcia mucho más anteriores y fueron construidas por un conglomerado de razas cooperativas de la federación fue la ingeniería de la federación quien construyó las pirámides de Egipto ayudaron muchas razas no solo una fue un esfuerzo de la federación los trajetianos estaban involucrados pero no solo ellos claro evidentemente había más razas fueron construidas como parte de una red de energía planetaria bueno esto ya lo hemos dicho que formaban parte de una red de energía planetaria aquí dice que el constructor principal fue Toth uno de los dioses egipcios que no era tal dios sino que era un constructor digamos estelar vale bueno entonces los constructores de la pirámide no fueron los humanos entonces yo pongo aquí una imagen de los constructores estelares tirando de los bloques y si hubiesen sido 100.000 trabajadores 27 años como dice Herodoto veis más tarde veríamos que habría que mover 233 bloques por día 2,5 toneladas básicamente de media por bloque y además habría que cortarlos y trasladarlos todo eso en 27 años vale entonces la verdad es que solo ver la imagen ya duda de esto por mucho que Zagy Jaguas diga que lo construyeron los egipcios es bastante inverso en mí bueno ¿cuándo? pues fueron construidas la de Giza se supone justo después de la inundación cuando se estaba instalando la matriz es decir hubo el diluvio universal correspondiente a la destrucción de Tiamat y posteriormente se coloca la nave andromedana que es nuestra actual luna para construir la matriz vale también con el propósito o sea la idea era que en aquel momento en aquel momento era que las propias pirámides aumentaran por así decir la energía de la propia matriz lunar y distribuirla mundialmente su frecuencia la frecuencia que la luna estaba transmitiendo vale entonces acordaros que inicialmente la luna estaba puesta para mantener a los regresivos en la tierra para que no pudieran salir con lo cual la idea de que las propias pirámides formaran parte de ese circuito no tiene ninguna o sea tiene validez completamente vale entonces las pirámides en ese momento lo que hicieron fue redistribuir la energía de la matriz lunar sobre la tierra para que los regresivos no pudieran escapar vale la esfinge según los datos de Baru tiene como 30.000 años aunque no puede determinar exactamente puesto que la historia anterior al diluvio o la destrucción de Tiamat o la instalación de la nave andromedana son muy poco claros vale es difícil o imposible de calcular bueno yo aquí y esto lo dice es Baru pero lo creo lo pongo como forma de interpretar también esto que la cultura sumeria y su lenguaje no fueron los más antiguos primero porque Egipto los antecede por algo así como 5.000 años o sea la cultura egipcia es más antigua sobre unos 5.000 años que la sumeria evidentemente los historiadores del cabal ponen a Egipto como una civilización unos 7.000 años más joven de lo que es ¿de acuerdo? entonces esto es completamente falso ¿vale? es decir es falso que la sumeria sea más antigua que la egipcia ejemplo esto son las pirámides y la esfinge que son datados oficialmente como alrededor de 3.500 años antes de antes de Cristo cuando tienen más de 12.500 años de antigüedad la esfinge tiene como como poco unos 30.000 años ¿vale? y aquí os pongo lo que he mencionado antes del egiptólogo alternativo Swaller de Lubitz dice la hipótesis de la erosión hídrica de la esfinge es una afirmación marginal cuando hablan de afirmación marginal es pseudociencia es pseudo arqueología están poniendo en duda evidentemente las investigaciones de historiadores o arqueólogos no oficiales ¿de acuerdo? ¿qué sostiene que la gran esfinge de Giza y sus muros circundantes se oren principalmente debido a antiguas inundaciones o lluvias a veces atribuyendo su creación a civilización perdida de la Atlántida de Platón hace 11.500 años ¿de acuerdo? esto ya se parece más incluso a los datos que nos están dando con lo cual Swaller de Lubitz no está totalmente equivocado ¿de acuerdo? los egiptólogos geólogos y otros han rechazado la hipótesis o sea estos son los egiptólogos oficialistas geólogos oficialistas y otros oficialistas han rechazado la hipótesis de la erosión del agua y la idea de una esfinge más antigua más antigua que las pirámides señalando la evidencia arqueológica climatológica geológica de lo contrario no sé cuáles son esas pero siempre será como los papers de ya sabéis que que son todos mentira bueno cuando aquí os pongo un trozo de conversación en el que Gosea pregunta durante cuánto tiempo han funcionado las pirámides y cuándo dejaron de funcionar podrías localizarnos en fechas más o menos y Esvaro contesta aquí que funcionó alrededor de 3000 años tal vez más no lo puede precisar y en la época de Meritaten ya veremos quién es ya no funcionaban Robert pregunta ¿sabes en cuánto tiempo se construyó la gran pirámide? y Esvaro dice que un par de años a lo más es decir ni 27 años ni 20 ni 40 como lo dice la ciencia oficial sino dos años ¿de acuerdo? no puede precisar de todas maneras no puede precisar estos datos por lo dicho anteriormente ¿vale? entonces podrían ser algo más de dos años pero no muchos más de dos años dos, tres como mucho y lo de los 3000 años pues probablemente sean más pero no lo puede precisar ¿vale? por lo que ha dicho anteriormente de que antes de la inundación es más difícil precisar fechas bueno ¿quién fue Meritaten? Meritaten fue una mujer real egipcia antigua de la dinastía decimoctava de Egipto la dinastía decimoctava surgió en el siglo 14 antes de Cristo ¿vale? entre el año 1400 y 1301 antes de Cristo ¿vale? entonces sobre este año más o menos sobre este siglo seguramente dejó de funcionar es decir hubo un apagón de las pirámides ¿de acuerdo? y ya dejaron de suministrar energía a los dump y a las instalaciones de alrededor ¿de acuerdo? la dinastía decimoctava era la misma dinastía a la que pertenecieron a Akhenaton acordaros de Akhenaton que era Moisés Tutankamón y Hatsetsub y este sería el templo de Hatsetsub ¿vale? pero que os hagáis una idea bueno pues esto sería esto de aquí ¿vale? ¿cómo? ¿cómo la construyeron? pues se construyeron con varios métodos ¿de acuerdo? según nos dice Esbaru no solo con uno porque nosotros siempre tendemos a pensar que se hace con uno solo movilizaron piedra caliza de canteras que se encuentra más al sur está hablando seguramente de la cantera de Aswan en el sur de Egipto se cortaron con instrumentos de energía principalmente sierras de sonido comprimido y láseres industriales ¿de acuerdo? nada de cinceles de bronce ni nada de eso más que nada dice sierras de sonido comprimido los láseres industriales pasan a un segundo término ¿de acuerdo? o sea la herramienta fundamental para cortar piedras fueron las sierras de sonido comprimido ¿vale? bueno vamos a ver para que os hagáis una idea esta sería la foto o el dibujo que hemos visto antes la imagen que hemos visto antes de cómo cortaban la piedra ellos pues básicamente con cuñas con cinceles de cobre etcétera etcétera y esto lo que proponemos nosotros esta imagen que veis aquí es un láser actual bastante potente pero que sirve para cortar chapa chapa metálica y la de cortar piedra tenía que ser algo mucho más potente mucho más grande aunque tenga la misma imagen simplemente lo he puesto para que os hagáis una idea y con esa con esa láser por ejemplo haríamos el corte en la piedra aunque según nos explica Esbaru nos decía que la herramienta principal era utilizar sierras de sonido comprimido ¿vale? ahora veremos un poco cómo funciona esto las piedras fueran entonces levitadas de su lugar es usando antigravedad y también sonido ¿vale? ¿de acuerdo? las piedras no fueron arrastradas por el río a través con falucas y nada de eso ni navegación por el Nilo ni nada de eso creo que se llaman falucas las naves que utilizaban en aquel tiempo que eran barcos pequeñitos a vela ¿de acuerdo? entonces no utilizaban esto lo que hacían era para utilizar elementos o dispositivos antigravedad y también con sonido ¿de acuerdo? la levitación sónica es un sistema muy usado en construcciones antiguas incluyendo las de Perú entre otros lugares aún así se usó un sistema de grúas de apoyo que se encontraban en lo que hoy se conoce como la gran cámara es decir la cámara del rey básicamente ¿no? bueno aquí os he puesto una foto que ilustra un poco como era el corte o la levitación sónica ¿vale? y también el corte por por sierra de sonido bueno la levitación sónica ¿cómo funciona? se utilizó en el lejano oriente para levantar enormes rocas una nueva hipótesis considera que exista la posibilidad de que se pudo haber usado levitación sónica en la construcción de las pirámides de Ejeto o sea esto es una hipótesis que le llamarán también arqueología disruptiva o arqueología alternativa la de de Nostarán como han hecho con todo también pero esto realmente sí existe ¿veis? esta foto que he puesto aquí es un dispositivo con un montón de emisores de sonido que son estos de aquí y lo que hacen es esto tendrá como a lo mejor como 20 centímetros de diámetro no más ¿de acuerdo? y esto es una bola de papel o quizás de algodón que está sujeta en el aire debido a este sonido que generan estos dispositivos que parecen como chicharras o altavoces minúsculos ¿de acuerdo? entonces el conocer diversas vibraciones en el rango de audio da a entender a un investigador de la física que un campo de sonido vibrante y condensado puede alumnar el poder gravitacional ¿vale? como es el caso de esta foto pues en esto se basaban las herramientas que utilizaban los ingenieros de la federación para levitar las piedras con levitación sónica bueno entonces la levitación con dispositivos antigravedad luego tirados a sus ubicaciones con el uso de una grúa que se instaló en la cámara del rey es decir lo que hacían era ahora lo veremos levitar con dispositivos antigravedad situarlos más o menos dentro de la pirámide y con una grúa dentro de la pirámide se situaba o se posicionaba el bloque en la posición exacta dentro de la de la pirámide ¿de acuerdo? las poleas y el lugar donde se instaló esta grúa el sistema todavía está allí la limitación fue solo para eliminar la mayor parte de su peso evidentemente no eran 500 o 1000 trabajadores tirando de una piedra para subir la piedra a la pirámide ¿de acuerdo? se construyó de una forma que nadie ve hoy en día que es la levitación antigravitatoria de algunas piedras asistidas por curvas internas como ya hemos dicho antes que aún están ahí en las bases de los anclajes y donde pasaban los enormes cables cuerdas y las poleas esto es la gran cámara de la pirámide del rey existe esa evidencia en la cámara del rey lo que pasa es que nadie vinculó una cosa con la otra aquí os he puesto esta imagen que seguramente muchos de vosotros ya la recordáis es cuando hablamos del rayo tractor la forma que tiene el rayo tractor de hacer digamos un transporte eliminando la gravedad ¿de acuerdo? esto sería el rayo tractor funcionando como transportador o eliminador de gravedad para poder acceder a un objeto bueno así es como yo veo esto ¿de acuerdo? entonces sería una especie de ovnis por así decirlo yo le llamo drones drones dispositivos de levitación antigravitatoria para elevar las piedras a lo mejor desde la cantera hacia la pirámide la construcción de la pirámide y esto serían como los levitadores sónicos ¿de acuerdo? tendría un aspecto similar aquí una especie de altavoz como hemos visto anteriormente donde se concentra el sonido se comprime y produce la levitación de los objetos que están encima ¿de acuerdo? esto sería para mover las piedras dentro de lo que es el entorno de la pirámide y los otros los drones sería para mover las piedras desde las las canteras hasta hasta la zona de construcción y la cámara del rey estaría anclada a la grúa aquí he puesto una grúa típica que conocemos nosotros seguramente tendrían otra forma diferente en aquellos tiempos donde se utilizarían para colocar exactamente en la posición exacta la piedra dentro de la pirámide ¿vale? bueno entonces aquí he puesto esto por ejemplo la gran pirámide está formada por 2.300.000 bloques como hemos dicho antes de piedra cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas aunque los había de mayor tamaño eso hay que tener también en cuenta entonces según la versión tangygetiana si Sbaru nos dijo que tardaban dos años a 365 días por año tendrían 730 días para construir no solo construir sino cortar la piedra en la cantera y transportarla evidentemente no es lo mismo transportarla en los drones estos que hemos visto con levitación antigravitatoria que tirar de ellas o transportarlas en un barco ¿de acuerdo? entonces esto supondría que en total en esos dos años se habrían movido 3500 bloques por día movidos cortados transportados y instalados dentro de la ¿vale? entonces son muchos bloques pero claro la tecnología que tenían ellos superaba todo esto y según Herodoto o la versión terrestre en sus escritos se estimó que 100.000 hombres habían sido requeridos para construir la pirámide y que ésta habría tardado 27 años en completarse estimando que se terminó de construir los años 2550-2570 antes de Cristo es decir 27 años por 375 días sin descansar ni un solo día ¿de acuerdo? 9.855 días 2 millones de bloques 2.300.000 dividido entre los 9.855 nos daba los 833 bloques por día que hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? esto es lo que tendrían que instalar cortar y transportar diariamente para poder construir la yo dudo mucho que aunque sean 100.000 hombres o 100.000 trabajadores puedan hacer tantos bloques por día de la manera que lo hicieron o de la manera que dice el señor Zajejahuas que lo hicieron ¿de acuerdo? bueno no se usa una gran rampa externa es decir Sbaru insiste y como dicen muchos arqueólogos oficiales que se utilizaron rampas externas dicen no se utilizaron esto pues la construcción de dicha rampa excede a la de la propia pirámide esto es ilógico utilizar este tipo de rampas pero si se usaron rampas puestas en espiral dentro de la gran pirámide rampas que aún se encuentran ahí porque aún quedan lugares huecos son las rampas internas de la propia pirámide y también aquí dice un dato importante que se utilizaba piedra líquida licuada con sonido es decir utilizaban piedra líquida licuada con sonido vale la propia piedra la podían licuar con un mecanismo con sonido de acuerdo como un medio de llenado y de sujeción o pegado entre las piedras y las estructuras es decir cuando había huecos que no podían poner piedras pues lo que hacían era licuarla y rellenar esos huecos o incluso pegar unas piedras con otras vale sería piedra líquida utilizada para las piedras externas vale evidentemente se colocaban en el lugar con el uso de moldes o sea utilizaban moldes y se licuaba la piedra para poder hacer este tipo de de unión entre las piedras ya existentes vale aquí vemos por ejemplo os mostro estas fotos esto me parece que es de de Sudamérica no sé exactamente de que de que localización pero veis que esto incluso la propia piedra tiene tiene marcas o tiene forma de que haya sido licuada de acuerdo entonces encajan perfectamente esto de hacerlo es imposible tiene que estar licuado de la piedra y aquí hay una hay una especie de jeroglífico donde aparecen dos personas mezclando algo para construir probablemente piedras vale esto parece que eso fuera así no aunque Baruch decía que lo que hacía era licuarla con sonido con lo cual no hacía falta hacer este tipo de mezclas aunque sí que es cierto que hay estudios por ahí hechos en los que se habla de esa posible construcción de piedra líquida mezclando diferentes materiales vale lo que veis aquí a la derecha es una propuesta que hace hay una teoría llamada la de la rampa interna propuesta por un arqueólogo francés que dice que una forma que dice que una forma más fácil en la que los antiguos egipcios subieron estos bloques de dos cineradas a la pirámide es mediante una rampa interna evidentemente pues probablemente sea la misma rampa interna de la que habla Sbaru y que se utilizaría para no para subir piedras sobre ellas sino para poder trabajar en la pirámide también hay teorías al respecto de la licuación de las piedras como os he dicho antes más bien por mezcla de materiales para hacer digamos piedra líquida y no para utilizar licuación por sonido bueno pues aquí terminamos vamos a ver la referencia la tenis aquí vídeos de Goshi de Robert las transcripciones y algunos enlaces que he considerado interesantes para que podáis verlos perfectamente os lo incluiré dentro de la descripción del vídeo de acuerdo para que no tengáis problemas y bueno pues esto es todo la información en la que yo me he basado para hacer este vídeo de acuerdo bueno y por último la frase la frase del día que esta me encanta de Sofía Yashir Esvaro que dice que no hay mundo material y mundo de los espíritus no existe ni el mundo material ni el mundo de los espíritus no hay otras dimensiones no hay líneas temporales alternas ni universos paralelos ni hay densidades todos son conceptos e ideas intentando explicar algo demasiado grande para la comprensión desde niveles más bajos de existencia con consciencia siendo que esto también es otro concepto más otra idea o sea me encanta porque no existe nada todos son conceptos e ideas intentando explicar algo demasiado grande para nuestra comprensión desde niveles más bajos y a su vez esto mismo que digo es otro concepto más otra idea yo creo que es brutal bueno pues nos quedan otros cuatro vídeos más para terminar la saga de las pirámides y los iremos preparando así que bueno en cuanto estén pues ya lo notificaré y seguiremos adelante así que llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle like podéis compartir este vídeo con vuestras amistades y amigos y nada nos vemos en el próximo hasta luego si os ha gustado